Bueno, Mariana, yo ya me tengo que ir a trabajar. ¿Y qué haces, eh? Hoy le voy a hacer al plomero, pero hasta mediodía. Mañana tal vez dejar dinero y pasado de albañil. Yo le entro a lo que sea. Bueno, y mientras me cae chamba, pues, le doy a la boleada. ¿A la boleada? Sí, hombre, limpiar zapatos. Así me da. Chayne. Este sí, yo también lo hacía en el rancho. ¿Ah, sí? Oiga, ¿no quieres que te acompañe? Oiga. Sí, ya sí pongo la sucursal. Voy a buscarlo. Oiga, ¿no puede que te acompañe? Ola, ¿sí? ¡Gracias! ¡Gracias!